Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master Dominion desde Drakensan Si, hoy si toca Drakensan Ya habéis visto que estoy subiendo menos Drakensan y lo estoy subiendo menos conscientemente, vale? Os explico en un momentito por qué tiene todo el sentido del mundo O por lo menos para mi tiene todo el sentido del mundo A lo mejor a alguien esto son duras declaraciones y no lo entiende, vale? Pero yo aún así os lo transmito ¿Por qué no estoy subiendo Drakensan? Porque me parece que en un momento dado Bitpoint no está haciendo las cosas como debe No está haciendo las cosas como debe por varias razones Primero y evidente que ya lo sabemos todos La actualización salió como salió pero todavía no tenemos solución Para finales de enero habrá algo o no, no lo sabemos Pero bueno, de momento lo que sí que tenemos es que ha salido un anuncio de Giz A ver La gente sé que por norma general se cabrea mucho con los cheaters, vale? Y son normalmente temas ragged de decir Dios mío, es que la gente utiliza trucos, es que tal, es que no sé La culpa no la tiene la persona que está utilizando eso Y os lo digo así, eh? O sea, no, la persona que tiene la culpa no es el que está utilizando el bot No es la persona que está utilizando un exploit para completar antes el evento No es la persona que está haciendo determinados trucos, entre comillas, que tiene el juego Para poder obtener experiencia o para poder hacer cosas con farmeo offline No es eso El problema lo tiene la empresa Que es la que permite que eso se haga, vale? Entonces, para mí particularmente, el que no está cuidando su juego es Bitpoint No los jugadores, los jugadores están para hacer trampas El pícaro existe Y el pícaro va a seguir existiendo Y existen todos los videojuegos Y que nadie me diga lo contrario Porque todo el mundo ha intentado en algún juego seguir algún truco Me da igual que sea a través de un vídeo, a través de un exploit A través de lo que sea Para poder generar recursos Esto pasó en su día con Blizzard, con el Diablo 2 Que todo el mundo tenía un puto bot O sea, yo hablaba con la gente y decía Pero tío, anda a sacar el puto equipamiento este Y me decía No, es que claro, yo cojo Tengo un bot y le tengo dicho al del ciber Que me lo deje conectado Y yo luego después le pago 15 euros Y... Siempre existió, vale? O sea, no nos llevemos a engaño Ahora Me parece que Bitpoint no pone los remedios A ese tipo de cosas Y me parece muy bien que ahora diga que van a sacar el mazo ¿Cuándo vas a sacar el mazo? ¿Cuando la gente ya ha completado el evento? ¿Ahora vas a sacar el mazo? ¿Cuando ya la gente que querías que hiciera el evento ya lo tiene hecho? Venga, hombre No, no es el momento, vale? O sea, me parece que es absurdo completamente Al margen de eso Por tercera historia, vale? Al margen de la expansión de mierda que han hecho Y al margen de todo el tema Este, digamos De los exploits no curados dentro de Bitpoint Tenemos un tema más importante todavía Gráficamente El juego no funciona, vale? Llevamos dos semanas con el mismo bug Por el tema de la actualización de NVIDIA Y todavía siguen sin actualizarlo Entonces, me parece que no están cuidando su juego Si ellos no cuidan su juego Yo tampoco tengo muchas ganas de hacerles promoción al juego Es así de sencillo Eso no quiere decir que no hagan los vídeos Porque sé que a vosotros os gustan Pero, evidentemente, los hago con menos asiduidad Porque cada vez que me meto al juego Estoy pensando en estas cosas Y me voy condenando por dentro, vale? Me va llevando un poco lo que viene siendo la bilis Sube, regurgito Y luego después digo Ale, tomar pajaritos Y ya luego después sigo jugando Entonces, a lo que íbamos Vamos a hacer hoy zona del templo Porque básicamente me dijiste Lo del tema de que para runas y tal La gruta de la Kelarre está muy bien Pero que hay muchos más minis en zona del templo He estado haciendo ruta de la Kelarre Lo he hecho en todos los niveles sabidos Y por haber no me han dado ni una puta runa de momento Entonces, yo que sé Será que es que estoy teniendo mucha mala suerte O lo que sea Pero me habéis dicho que no dependía del nivel Pero no me tocan runas Yo que sé A la gente le tocan runas A mí no Mi cuenta está vetada A las runas Y ya está Mira la paloma Eso es un pavo Pero bueno, da igual La paloma es un... Tiene que entenderlo Porque es como si te hablara Pues yo que sé Tu primo es el del sur Le tienes que entender Bueno Vamos a ir a zona del templo Como decíamos Vamos... Os voy a decir Dentro de zona del templo Particularmente Con que vaya en doloroso Ya voy bien, ¿vale? Porque es que las gorgonas Me ponen a caldo, tío Me dejan enseguida congelado en el suelo Y este es el mayor problema Que me habéis dicho que hay con este mapa Que básicamente pues Andamos jodidos todo el rato Con el tema de... De bueno Que te sale el bichito Te coge Te tira la petrificación Y te comes una tremenda poronga Mientras que el resto Te están reventando Las langostas estas hormonadas A todo lo que le dan Así que vamos a ir De esta manera Vamos a ir en... En doloroso Y yo que sé Que Dios reparta suerte La forma de hacer este mapa Para mí particularmente Es haciendo esta especie De S continua Y al final haciendo La línea recta, ¿vale? Es la forma que particularmente Me parece que es más eficiente Para recorrer el mapa Sin necesidad de tener que estar Pegando saltos Y por supuesto Dedicados simplemente A matar los minis, ¿vale? Yo voy a ir haciendo Todo el mapa completo Más o menos Por aquí por ejemplo Pues todo esto no me interesa No me interesa Vamos a ver si por aquí Hay algún mini Que suele haber uno Mira, aquí hay dos minis Perfecto Pues sale A partir de aquí Cogemos Le echamos las mierdas A esta Y empezamos a Empezamos a limpiar ¿Vale? Entonces Como os digo Básicamente Pues esto un poco Como vosotros queréis plantear esto Pero Cuidado con las gorgonas Porque es que os van a estar Congelando todo el putísimo rato Son un coñazo Y bueno Pues es lo que hay Vamos a ver si aquí Hay más minis Que es un poco Lo que me habéis comentado Yo ya os digo Que he venido por aquí Y he estado haciendo cosas Y particularmente No he encontrado Una mejoría real Con respecto a otros mapas Todo esto no haría falta matarlo Pero bueno Yo que sé Tengo que subir experiencia Así que tampoco me pasa nada Por ir limpiando el mapa ¿Vale? No a lo mejor limpiar el mapa completo Pero si limpiar parte ¿Vale? Como os digo De nuevo No a lo mejor el mapa completo Pero si la mayor parte del mapa Más que nada Porque Bueno pues todavía estoy subiendo El personaje Y ahora Vendrá alguno Y dirá Pero tío Todavía tienes el personaje Que no lo subí a level 100 Si ¿Por qué? Porque no estoy haciendo Grupos No estoy haciendo cosas ¿Vale? O sea yo me meto A lo mejor me meto 20 minutos O cosas así Y luego después me pongo A hacer otra cosa Porque básicamente El juego al principio Funciona bien Pero luego después de pronto Llega un momento En el que deja de funcionar No me preguntéis por qué Que no lo sé ¿Vale? O sea No sé cuál es la lógica Bueno por aquí hay bastantes Así que Vamos a pegarles A ver si tenemos suerte No sé cuál es la lógica No sé exactamente Cómo funciona el tema ese Pero bueno El caso es que Conforme va jugando Se va ralentizando Entonces que lo que ocurre Que como lo tienes que cerrar Y volverlo a abrir Y entonces ya Se quita un poco Lo que es el tema ese Del bug De los FPS Os lo digo Por si lo queréis probar Pero es una solución De mierda O sea tenéis que estar Entrando y saliendo Continuamente El caso es que Bueno pues al margen De eso Vale por aquí tenemos otro Cuando me salgo Pues resulta que Ya digo Ah pues mira Voy a probar tal juego Que tengo aquí pendiente Y entonces a lo mejor Me pongo con otra cosa Y hasta dentro de Luego después Una hora o dos horas Pues no me da por volver Otra vez aquí Yo que sé Así que como os digo Voy todavía por este nivel Porque me lo merezco O sea simplemente No estoy jugando Todo lo que debería No juego con gente Y todo ese tipo de cosas Pues se nota Ay mira que Mira que de bichitos Que hay aquí Los verdes Si se puede utilizar El tema de la Del control mental Vale Con los azules No Os lo digo ya Para que lo sepáis Todos los bichitos Que sean verdes Si se puede utilizar Con ellos control mental Yo particularmente Lo reviento a todo En la puta cabeza Porque me dan un poco igual Y al final acabo cogiendo Para cualquier otro bicho Que me da igual Me dijisteis el otro día Lo del tema del control Que si utilizas el control Entonces Madre mía Pero que partijara Hay aquí El caso es que Si utilizas el control Que en un momento dado Pues funciona mejor Lo del tema de recoger objetos Porque automáticamente Puedes clicar Etcétera Y si tenéis razón Es así Si yo aprieto el control Aparecen lo que son los nombres Y puedo clicar en el nombre Y recogerlo de forma fácil Vale No hay problema ninguno ¿Por qué no lo hice así? Pues simplemente por la coña O sea no es otra cosa Si el tema del control Lo conozco Pero Que bueno Porque hay veces que Tampoco vamos a ser Super correctos y tal De vez en cuando Nos tenemos que reír un poco De las tontas que pasan En este juego Así que yo que sé A ver Deja de echarme arañita Por favor Ay dios Son un coñazo eh Vale Vámonos Me gustaría Me gustaría la medida Lo posible Si se pudiera Subir en este vídeo Pero A ver si lo consigo Me podría poner El tema de Del libro Pues si Me podría poner un libro Intentar ir un poco mejor Dios 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 Espérate que me puto Muero Vale No me he muerto Porque yo que sé A ver O sea A escondernos Matamos a estos Que se han quedado Por alguna extraña razón Se han quedado ahí Como todo bugue Y ya está Ni una sola runa Yo digo que A ver Creo que sí que influye Lo del tema Del nivel En el que nos hemos metido Vale O sea Influye En el sentido Que me dijisteis No realmente da igual Si entras en level En level 60 O entras Bueno Creo que Sí Porque Depende del nivel De dificultad Lo que es el tema Del drop O ese incremento De drop Pero también es cierto Que si os fijáis Cuando ponerlo El incremento De drop Es el incremento De drop Sobre una base Desconocida Vale Entonces yo me imagino Que la base No será la misma Cuando entramos en level 68 Que si entramos en level 100 Por ejemplo Vale O sea Esto es suposición mía No digo que funcione así Vale No estoy aseverando Absolutamente nada Pero sí que digo Que creo que debe de andar Por ahí un poco el tema Vamos a ponernos estas pociones Porque ya me he dado cuenta Que no había potis Y no tengo ganas Tampoco de que me revienta La putísima cabeza A ver Vamos a echarle eso ahí Y reventamos un poco Desde este lado ¿Podría utilizar un poco Más guardián? Podría utilizar un poco Más guardián El resumen es sí Siempre sí Pero bueno Ya veis que más o menos Se limpia bien El mapa Lo que pasa que Bueno pues es prácticamente Como estar luchando Continuamente Contra En Gruta de la Clare Contra los Bichos estos del fango Porque son eso Pero son langostas Que tienen muchísima más movilidad Que lo otro Así que Me jode bastante más El tema ese Otra más por aquí Vamos a soltar aquí Nuestras mierdas Varias Es que fíjate Todo lo que sueltan Las borgonas Tío Es que son un coñazo De verdad Son un coñazo No os hacéis una idea Pero bueno A ver si tenemos suerte Y nos cae alguna runa Que las runas caen aquí Las runas caen en los minis Pues eso dicen Porque de momento Para mi las runas Son más o menos Como Papá Noel Y los rolles magos Vienen una vez al año Y es mentira Así que yo que sé A ver si lo consigo Oh no Vale Vamos a matar por aquí Me echa un poco para atrás Porque me da miedo Cuando aparecen así Bichetes de estos Que os parece este plano Que os parece la cámara Os parece que se ve bien No está mal Este plano en cámara A ver que me quite un poco A ver si la matamos Antes de que suelte sus mierdas Lo hemos conseguido Y llevamos unos cuantos minis Ya Que nos hemos limpiado Realmente Los verdes Yo creo que no cuentan Como mini Vale Cuenta como campeón Pero no como No como Mini como tal Que realmente no son minis Ninguno de estos O sea un mini por ejemplo Es Bagaleta Digo Le den por culo a las bagaletas Que siempre acabo Con nuestros cientos Un mini por ejemplo Es Asar 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 es un mini Estos son campeones Lo que pasa es que hay campeones De grado mágico Digamos Y campeones De De grado Otro Que no me acuerdo como se llama El verde Se me ha ido ahora mismo Y estaréis en vuestra casa Diciendo Ese es el No me acuerdo Vale O sea Ese es el interés Que le he puesto ahora mismo Al tema ese Mágico es el azul Y el otro no se Especial Como Ralph Ya está Así que Que bueno Pues Un poco la historia es esa Por aquí no hay nada ¿No? Realmente no hay nada O sea Estoy matando por matar Vámonos Tuturuturuturum Pum Salto No mini esquía Vale Pero hay un buen pool Así que Vamos a limpiar un poco Vamos a quitar nuestro ataque Si podemos Si Hemos podido Está aguantando bastante Pese a que estamos en una zona Curiosa En cuanto a número de enemigos Y todo eso Aguanta Está aguantando El tema del bug Que ya os digo Estoy jugando Pero putas barbaridades Putas barbaridades Estos días Y no tengo problemas Con ningún juego Curioso Curioso Y si dio algún problema Al principio En alguno de esos juegos Ya os digo que Lo han corregido Que casualidad La vida Ahí hay un mini Vamos a ello Y limpiamos otro poquito Por aquí Como os digo De nuevo Al gusto Podéis utilizar un mapa Podéis utilizar otro Ya dependiendo un poco De lo que De lo que estéis buscando vosotros Yo particularmente Busco el poder y la gloria O sea quiero runas Quiero putas runas Que me sirvan Porque es que Es principalmente Lo que más está sirviendo Ahora mismo En esta expansión ¿Vale? El tema de las runas Evidentemente Las joyas Bien colocadas También Interactúan mucho Y funcionan muy bien Pero No es el caso Ahora mismo O sea Bueno Que broma es esta O sea Me dejan que me mueva Puedo participar Me dejan jugar Que me acaban de poner A caldo A ver A ver A ver si me pueden ayudar Porque Telita Telita Como se ponen aquí Las langostas Estas Que están Puestísimas De ciclos sanos Imagínate Que te ponen Un bogavante De estos Y te dicen Vale venga Empieza a comer Hasta que revientes O sea es que No te acabas Ni la pinza No te acabas Ni la putísima pinza El bicho este Como para comerte el resto Y ya estará por ahí alguno No Metralla se lo come seguro Porque es un gordaco Pues es posible No Yo seguro que Me pondría Tibio Pero vamos No creo que Fuera capaz De comerme Un Un arrozaco De estos He perdido mucho He perdido mucho A nivel de De alimentación Ya no Ya no como lo que comía antes Me estoy haciendo mayor Eso y el colesterol Y la diabetes El riesgo de morir Es lo que me está haciendo No Fuera coña Si que es cierto que Por lo que sea Tengo hoy pocas Y casualmente Cuando hace mucho frío Mucho calor Me da por comer menos No sé por qué O sea Bagatela rúnica Métetela por el culo Y luego después Sopla ¿Sabes? O sea Estoy hasta los cojones De las bagatelas De verdad os lo digo A ver Help me Me han pillado No puedo decir otra cosa Me han pillado Me han pillado A ver ¿Es difícil esto? No No es difícil ¿Vale? Lo que pasa que Me da un poco la sensación De que Realmente las runas Luego después habrá alguno Que seguro que me pone por ahí No mira Es que si que caen Pero yo creo que Y os lo digo sinceramente Caen en niveles más altos O sea No sé por qué Pero creo que tiene que haber Algún tipo de limitación O algo Para evitar que Te puedas equipar Bastísimo Antes de llegar Al nivel máximo No lo sé A lo mejor no es así Lo más probable es que no Pero si Algunos de vosotros Yendo No No os hablo de No he quedado con nivel 65 Y me han caído Ya pero ¿Ibas con un grupo en level 100? Sí Ibas con un grupo en level 100 ¿Estabas en infernal? Sí Estaba en infernal Estaba en sanguinario Estaba en Vale Bueno pues entonces No es de lo que estoy hablando ¿Vale? Yo lo que estoy hablando Es que en home alone O sea lo que viene siendo Jugando tú Por tu propia cuenta ¿Vale? Si Si yendo En un nivel Por debajo de nivel 100 O bien Yendo en un nivel Por debajo de infernal Te caen Te caen runas Que creo que Ahí le debe andar Por cierto Aquí debe haber algo Creo que me lo he pasado Pero bueno No pasa nada Porque me pasa un mini Tampoco es una cosa De volvernos locos Vamos a venir para acá Y ya está Espero que la reflexión Que os he hecho al principio La hayáis entendido ¿Vale? O sea El juego Lo sigo diciendo Lo he dicho muchas veces A mi el juego Me encanta O sea porque me encanta Pero me parece que Que no hay nadie al volante Tío O sea Es un poco la sensación Que tengo Y he tenido desde hace mucho Por favor Pueden dejar de interceptarme Es que Me han caído dos interceptaciones más Mientras que me estaba intentando ir ¿Sabéis? O sea Que está feo Vamos a matar por aquí Todo esto Tú que me Que me muero Ahí está ¿Vale? Joder Espérate Que viene el Risas Que viene por aquí detrás Paco el Risas Estaba ahí Te agitas en bruto De todo eso Todo lo que tú quieras Pero caer de lo que tiene que caer No te cae nada Bueno Pues ya está Más pastones Y más mierda Pero De lo que me interesa Que son runas Ni una Y ya estaría Venga Vamos a cargarnos la planta Simplemente para que se quede tranquilo Ya el bicho ese Bagatela runica Uff Las bagatelas Vale Y por aquí nos quedan ya simplemente estos Que vamos a por ellos Los limpiamos en un momentito Y bueno Pues Le hemos dado la vuelta completa al mapa Curioso, ¿eh? Curioso Le hemos dado la vuelta completa No ha quedado ni una sola runa Y diréis No, bueno Pero es que lo estás haciendo en doloroso Y entonces en doloroso Dan menos Bueno Lo que vosotros queráis Vamos a hacer rápidamente Una en cruel de A ver Voy a abrir esto Una en cruel de Gruta de la que la re Simplemente para que lo veáis ¿Vale? Que veáis que Que por lo que sea Que no lo sé O sea que Algo estaría haciendo mal Que no No es crítica en absoluto Ni nada por el estilo O sea que es que creo que No estoy entendiendo El tema este ¿Vale? O sea Por lo que sea No lo estoy entendiendo No sé si es que Hay que esperar a Ya os digo A tener un nivel más alto O a entrar en niveles más altos No lo sé Pero no No está funcionando Eso sí que lo tengo Más o menos claro Vamos a pensar Simplemente un poquito A ver Cómo voy con estas esencias Justito ¿Verdad? Vamos a poner unas esencias Un poquito más Powerful Nos ponemos en 85.000 de año Con estas esencias Lo cual está Bastante rico A mí Me parece bien Y aquí sí que vamos A ir pasando De todos los pools ¿Vale? Vamos Vamos directos Al que nos interesa Vamos a por los minis Y ya está Que pelotazo más rico Me acabo de comer A ver si podemos limpiar esto Ya os digo A ver Técnicamente Deberíamos de ser capaces Sin problema ninguno De limpiar todo esto Más que nada Por el tema De las esencias Que llevábamos Y todo eso O sea que No debería ser un problema Me dijisteis el otro día Que había como un bug También con la vida De los enemigos Yo particularmente No creo que fuera El bug ese O sea Es sencillamente Que no le estaba Haciendo daño Porque no lo he vuelto A observar igual No me he vuelto A encontrar con ninguno Sí que me he encontrado Con enemigos Que me costaba Pues un porrón Matarlos Entonces Da la sensación Como que no le están Bajando la vida Pero no es exactamente eso O sea Lo que te está pasando Es que Que pegas menos Coño Que yo que sé Vale Vamos a pegarle a esto En cuanto podamos Soltamos un Un guardiansito Guardiansito Yale A pegar Y a subir experiencia Que es lo que nos interesa Bagatela rúnica Bagatela Esta es lapidaria Métetela Por el orto Y le das vueltas Luego después No me Caen muchas Y no entiendo Por qué tantas O sea De verdad No lo entiendo Vamos por este lado Venimos por aquí abajo Uy Me he pasado Perdón Ahora es por aquí Vamos a ello Fácil Me han dado un escrito Igual te lo aprendí Runas No Runas No Para qué me van a dar runas No runas No party Así que seguimos Prácticamente igual que estábamos Seguimos para adelante Tu 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 Aquí suele haber también otro Aquí arriba Pero yo creo que No ha salido nadie a jugar hoy Ok Pues sale Vámonos 8000 cada golpe Cuidado Poca Poca broma Poca broma Veis esto es lo que os digo Los Del fango estos Son básicamente como las langostas En el sentido de que Pegan muy fuerte Y al mismo tiempo Son muy rocosos Tienen mucha vida Aguantan bastante Entonces es un poco como Ese mismo bicho En ese sentido Pero Si que es cierto que Se mueven mucho más lentos Con lo que los puedes manejar mejor Te puedes alejar un poco O sea Se llevan mejor estos bicharracos Que no Que no los otros Bastón del aprendiz Esmeralda Y Proseguimos camino No se tarda mucho en limpiar Ya veis A ver Lo estoy haciendo en letal Con azules O sea que Que no se tarda en limpiar Porque voy un poco A A lo puto yolo Sabéis O sea Pero Pero vamos Vamos a pegarle principalmente a esta Que es la que me interesa Reventar Y ahora Rosas y mierdas de esas No Yo que se cuantas habrás recogido Si que es cierto que ha habido quejas Con lo del tema de Que ahora para recoger los materiales Que hace falta una Multi herramienta Que cuesta mucho Sandermantes Tal Pero Realmente Yo creo que va a llegar un punto En el que Yo por ejemplo Que no hago pociones No hago nada de todo eso Tengo materiales de esos Para aburrir Y para que quiero Si no los utilizo Debería utilizarlo Pues a lo mejor si Pero es que como tampoco he comprado Pociones ni nada Si bien es cierto Que no me han vuelto a dropear Una puñetera poción En 1500 años ya Vamos a meter aquí esto Nos va a respetar en el vídeo de hoy Parece ser el El tema del bug ese Tiene toda la pinta Porque no se está ralentizando mucho De vez en cuando Si que lo noto Pero no No es como otras veces Que se queda ultra trillado Sabéis Al hacer esto Está O sea que no es que se haya corregido Ni nada por el estilo Porque ya os digo Que por ciencia infusa No se va a corregir Alguien tiene que venir Y hacerlo Y no parece que nadie Este a los mandos Ya os digo O sea Me da un poco la sensación esa De que Por lo que sea Tienen a los programadores En otras cosas Y al final Tienen que discriminar Que es importante Y que no Y no se si Suelen acertar La verdad Pasamos a este pull Solamente quiero Al jefe Vale O sea Solamente me interesa este Pero a ver si viene Alguien Ahí Vale Por ejemplo Tú Y vamos a pegarle Ya veis que este mapa Pues se limpia Bastante más cómodo O por lo menos Para mi gusto Se hace bastante más cómodo Que el otro Y te lo limpia Relativamente rápido No es una cosa Tampoco de volverse loco O ni una sola Bájate la runica O sea Bájate la runica Ninguna sola runa O sea Bastante bien Venga Vámonos de aquí Vídeo de hoy Completo Sigo sin runas Ese es el Ese es el resumen No hay runas No caen runas Algo tengo que estar Haciendo mal Porque ya te digo Que he hecho bastantes O sea No es que me haya metido No es que te metes en el vídeo Lo pruebas una vez Y ya está No no Llevaré ya por lo menos 20 vueltas Y en 20 vueltas No me ha tocado ninguna Entonces No sé si es que El drop es bajísimo Pero bajísimo Y entonces No salen Porque más o menos Por lo que tengo entendido A la hora Te deberían de caer En torno a 6 Pero ya os digo No sé si son en torno a 6 En niveles más altos Desde luego en este No Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao chao